El 90% de los pilotos se hundirían junto a Verstappen. Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar en Red Bull. No debes subestimar el nivel de presión bajo el que se encuentra aquí, dijo el medio español Mundo Deportivo. Sergio Pérez ha aprendido a vivir con toda esa presión porque, según su perspectiva, ni siquiera en otras históricas escuderías como Mercedes y Ferrari se hace tanto hincapié en el mínimo error como en Red Bull Racing. Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión tienes cinco pilotos en la mira. Es la presión constante de la prensa. En estos tres años nunca antes había visto esto en ningún otro equipo, mencionó Pérez, quien es segundo lugar del Mundial de Pilotos en 2023. Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el nombre del equipo, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero está bien, no es como Red Bull, tienes un mal momento y tienes que dejar el equipo. Aston Martin, Mercedes, el nombre del equipo, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero está bien.